El mes de septiembre ha iniciado explosivo con la formación de dos tormentas tropicales en la cuenca del Atlántico y varias ondas tropicales, pero también las lluvias podrían continuar este miércoles. Está con nosotros nuestro compañero Cristian Peralta. Buenas noches, Cristian, cuéntanos. Saludos amigos, buenas noches. Iniciamos el mes de septiembre y bueno, el Atlántico está bien activo, como hemos visto en el día de hoy, la formación de la tormenta tropical Nana. También tenemos otros eventos. Como vemos entonces en las imágenes del Atlántico, tenemos varias ondas tropicales en fila india, como decimos en buen dominicano, avanzando hacia el oeste. Ahí está la tormenta tropical Nana que se formó esta mañana, pero también tenemos otro evento tropical desarrollándose que pudiera ser entonces la tormenta tropical o mar. Ya quizás para esta hora pues pudiéramos estar hablando de que así es. Tenemos que destacar entonces el hecho de que la tormenta tropical Nana pues va avanzando hacia el oeste y echamos un vistazo a la próxima imagen donde podremos observar cómo la tormenta tropical Nana estará avanzando más hacia el oeste. Miren aquí la trayectoria. Entonces, acercándose hacia el norte de Honduras y miren lo que indica el centro de huracanes de Miami que pudiera ser el huracán Nana. Este próximo jueves vamos a ver si ocurre antes, justo antes de entrar a Belice. Atención por allá porque la situación va a tornarse bien peligrosa. Ahí están esas vigilancias de tormenta tropical. Es decir, que condiciones de tormenta tropical se esperan para el norte de Honduras y también Belice en las próximas 48 horas. Por supuesto que esto va a cambiar en la medida en que el sistema vaya acercándose y vaya adquiriendo otras características. También destacar el hecho de que en nuestra zona de pronósticos tenemos esta vaguada que como ustedes saben ha generado lluvias. Aquí en la República Dominicana también parte de Puerto Rico en horas de la mañana, parte de la tarde y también en la noche esa vaguada va a seguir moviéndose más hacia el oeste. Por lo que espere usted para el día de mañana esas precipitaciones también y destacar que se va acercando otra onda tropical hacia el arco de las Antillas Menores. Es destacar también el hecho de que la tormenta tropical nana hace récords y decimos esto porque es la tormenta tropical número 14 que se forma con mayor antelación en el mes de septiembre desde el año 2005 cuando un 6 de septiembre se formaba la tormenta tropical nate. Miren ustedes aquí entonces el pronóstico de lluvias, cómo van a continuar esas precipitaciones en el día de mañana, específicamente en horas de la tarde se mantiene incluso para este jueves y ya lo habíamos anticipado de que esta semana iba a ser una semana caracterizada por la presencia de esos aguaceros. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo y como siempre les invito a quedarse ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque como siempre aquí les tenemos mucho más.